¡Lela! ¡Vamos, vamos a la 10! ¡Ostras! ¿Por qué Marc Márquez lleva una hormiga en su casco? Marc Márquez lleva la hormiga en su casco como símbolo de perseverancia y determinación, recordándole su capacidad para superar obstáculos con la tenecidad y fuerza de una hormiga. Estoy completamente de acuerdo, sí. Es así. ¿Qué otros hobbies tiene Joan Mir? Joan Mir, además de ser piloto de motor, tiene un interés notable por el ciclismo y la música. A ver, por el ciclismo está muy bien, la música... Pues te ha visto en Coldplay y en el... ¡Ah, mira, claro! No te ha visto. ¡Ah, ostras! Pues sí, pues tiene razón, sí, sí. ¿Cuál es el circuito favorito de Marc Márquez? El circuito favorito de MotoGP del piloto Marc Márquez es el circuito de Sachsenring, en Alemania. Es el que he conseguido más, pero no es mi favorito, ¿eh? Tampoco. Austin o Philippa Island. Pero podría ser, podría ser. O sea, si se pasan resultados, claro, es mi favorito. Está fallando un poco, ¿eh? Lo estamos salvando, lo estamos justificando. Sí, sí, lo estamos justificando. A ver qué dice. ¿Alguna curiosidad sobre Joan Mir? ¡Lela! ¡Vamos, vamos, ladí! ¡Ostras! Una curiosidad sobre Joan Mir es que antes de dedicarse al motociclismo, practicaba el triatlón. ¿Decido, no? No. Y era muy competitivo en esa disciplina. Además, es conocido por su pasión por el fútbol y es seguidor del Fútbol Club Barcelona. A ver, soy seguidor del Fútbol Club Barcelona, pero lo del triatlón, vamos, lo ha sacado de triple. Pero bueno, lo del fútbol, pues puede ser que sí. Que era muy competitivo. También, pero... Bueno, aquí ha fallado un poco. Ok.